Hola gente, ¿cómo andan? Estuve 5 días sin subir videos o hacer transmisiones en directo porque había decidido mejorar la calidad del canal tanto de los videos de YouTube como los streams que hacía y decidí comprarme una placa de video nueva. Cuestión es que... lamentablemente... me compré una placa y una fuente, con lo cual la fuente vino fallada y se me quemó. Y la placa vino defectuosa, con lo cual no andaban los ventiladores. Supuestamente los ventiladores inteligentes funcionan después de los 60 grados pero al principio, sin siquiera hacer nada, tampoco se movían. Quizás necesitaba alguna configuración, pero no supieron explicármelo los que me lo vendieron. Y que una placa tenga que residen... o sea, que los ventiladores anden de una placa residen a los 60 grados es como que te deja dudando, porque si no llegan a andar se te quema toda la mierda. Y bueno, la cuestión es que estuve todo un fin de semana sin hacer nada y después cuando quise hacer cumplir la garantía que me cubría la fuente y bueno, el cambio de la placa me dieron un par de vueltas hasta que bueno, por fin pude conseguir la placa nueva. Me compré una GTX 950. Esta hermosa placa. Pero bueno, muy bonita. Ya la instalé, ya la agarré la vuelta al tema de los ventiladores y nada. Mostraría una fuente, pero es una fuente de 625. O sea, ¿para qué mierda quieren verla fuerte? Pero bueno, disculpen la ausencia. Voy a volver a estar haciendo las transmisiones. Casi todos los días a las 22 horas. Hoy quizás no esté. Día viernes no esté. Pero mañana, fin de semana, quiero hacer algunas customs. Si es que estoy. Pero seguramente sábado y domingo estaré. Y voy a estar haciendo algunas customs. No voy a avisar por acá. Van a tener que seguirme en Twitch. O bajarse la adresenial. O tener mi página de Facebook liqueada. Para saber cuándo streameo. Porque aviso por ahí. Y bueno. La cuestión es que... Los extrañaba. Y extrañaba hacer videos. Y me volví loco. Como Homero sin la cerveza. Pierde la cabeza. Y bueno. Les dejo unos videitos. Del nuevo stream. Más que nada, ¿no? Un besazo. ¿Qué? No. ¿Qué? ¡Más que nada, no! ¡Más que nada! ¡Más que nada! Oh, humillado. Ah, vos también vení para acá, la concha de tu madre. ¿Vos también querés ser humillado? ¿Pete de mierda? Toma. Te lo juro por mi vida. Hola. Surprise, motherfucka. Si, macho. Tranqui, tranqui, tranqui. ¡Ah! Inocente palomita. Si no, porque también los súbditos que vos llevas a su torre no los puede limpiar. Pero bueno. Es eso. Voy a ver. ¿Podré llevarme el pancito? Tengo un poco de sueño. A ver. No llegué, dios. Va la Morgana. Y la Vayne. ¡Ay! ¡Pancito! ¿Quién es el mejor list? ¿De combo o mejor dicho, bueno, estas composiciones de daño en área con CC? No se dio cuenta. Adregida Adregida Vamos a terminar con esto Una vez por todas No, pero vayan por medio muchachas Hay que matar el chazo, ¿no? Hay que matar el chazo, ¿no? Pégale, pégale, pégale ¡Oh! 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 Que no serví para nada Pero si se doy ¡Oh, po! ¡Cállate! ¡Ay, Dios! ¡Qué obvio!